La Diputación de Alicante ha presentado el anteproyecto de presupuestos de la Diputación para el próximo año. Se estima que el presupuesto crezca un 4,3% hasta alcanzar los 283,7 millones de euros y volverá a poner el acento en la inversión de los municipios, que percibirán más de 133 millones de euros. Así lo han destacado esta mañana el diputado de Presidencia y Economía, Eduardo Dolón, y el diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, Javier Gutiérrez, durante la presentación de las cuentas del próximo ejercicio, que serán llevadas a pleno para su votación este viernes 23 de diciembre. Por su parte, el presupuesto consolidado asciende a 325,7 millones de euros, incluyendo el de la Diputación y el de los organismos autónomos, un presupuesto que se consolida como el más alto de la historia, como ha manifestado Dolón. En definitiva, estamos hablando de que el presupuesto de la Diputación de Alicante y con lo que ya ha anunciado el presidente Carlos Mazón, me refiero a ese plan de ayudas de fondo de emergencia, que hizo público en el debate del Estado de la provincia, de 115 millones, podemos afirmar que el presupuesto que hemos cuantificado, en más de 300 millones, superará los 400 millones de euros. Es decir, jamás nuestra provincia, jamás nuestra institución ha decidido poner a disposición de todos y cada uno de nuestros municipios más de 400 millones de euros, que creo que es una cantidad bastante importante. En cuanto al presupuesto, de la Diputación Gutiérrez ha precisado que la práctica totalidad de las áreas incrementan su dotación, especialmente desarrollo económico y emergencias, que crecen un 26,3 y un 14,4, respectivamente. Pero también hay que hacerla obligatoriamente y por lo tanto vamos a explicarlas. Y por áreas, como he dicho antes, todas experimentan un incremento respecto al año 2022, salvo la partida de Administración General y Hacienda. Destaca como novedad y tal y como anunció el presidente de la institución, Carlos Mazón, la partida de dos millones de euros que la Diputación ha habilitado para ayudar a través de los ayuntamientos a los hoteles de la provincia que participan en el incerso para contrarrestar la infrafinanciación de este programa por parte del Gobierno de España. Tanto Dolón como Gutiérrez se han mostrado confiados en alcanzar un acuerdo con los grupos de la oposición para aprobar conjuntamente las cuentas y por ello se seguirá negociando con los grupos PSOE y Compromís hasta el mismo día del Pleno.